Con el diseño de un empaque de papel tipo tazón, pensado especialmente para comidas secas como papas fritas y picadas, entre otros alimentos, el diseñador industrial Guillermo Acevedo Beltrán, de la Universidad Nacional de Colombia, ganó el primer premio del concurso Recruit Packaging, organizado por la empresa de bioeconomía Estura Enzo. El Flatball es un sistema de contenedores para el servicio a la mesa o para domicilio, que se generan a partir de una lámina de papel. Lo disruptivo de este sistema es que se genera un contenedor a partir de un cono y no desde un cubo, como usualmente se conciben los empaques de papel. Los materiales que usamos son bagazo de caña, que es de origen nacional, y los hay 100% biodegradables o con una película plástica para las versiones de domicilio, dada la exigencia de resistencia a la humedad. Es así como el Flatball reduce en un 95% el uso del plástico en los envases de un solo uso y también reduce la huella de carbono al ser un producto 100% de producción local. El diseñador de la UNAL venía participando en esta competencia hace cinco años, pero solo había logrado quedar entre los trabajos destacados. Esta vez la temática de la convocatoria se ajustaba al trabajo que ha venido desarrollando con su empresa Foldesign. La exigencia de resistencia de un domicilio que regularmente se lleva en una bicicleta es muy alto. Por lo tanto, lograr una estructura que a partir de una lámina sin pegues logre mantener su integridad fue un gran logro. Adicionalmente, quise complementarlo generando un cierre que ofrece una mayor bioseguridad, al impedir acceder al contenido sin antes rasgar la tapa de cierre. La implementación comercial de un producto nuevo siempre tiene una exigencia de generar confianza. Y esto lo ha demostrado con Creces del Flatball, que es muy funcional y ha entregado mayores ventajas que los sustitutos del mercado. Es un orgullo unal sentir que sí estoy cumpliendo con ese compromiso de legado al haber sido beneficiado por una educación pública. Y por ello, es que parto de un diseño responsable con el usuario, con los restaurantes y sobre todo con el ambiente, el cual nos exige un mayor compromiso y respuestas al llamado de urgencia de evitar el uso de envases plásticos de un solo uso. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidad. Somos Orgullo Unal.